Compadre, ¿qué ha habido? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí y un saludo a toda la gente, bienvenidos a otro video. Aquí estamos con Jonivan Sáenz, un maestro de acordeón muy bueno aquí de Monterrey, que ha participado en varios concursos internacionales y pues espero que les aporte algo a ustedes que van empezando en el acordeón y espero que les sirva de algo, compadre si te gustas presentar. Sí, mi nombre es Jonivan, soy de Monterrey, Nuevo León, tengo 26 años y bueno, pues hemos tenido también la oportunidad de participar en algunos festivales, concursos de acordeón y pues hemos tenido ahí algunas experiencias que pues creo yo que han ayudado para, han hecho un aporte para la forma de tocar y poco poco uno va aprendiendo con esa experiencia, ¿verdad? Entonces al igual uno inició paso a paso, poco a poco y también con ayuda de maestros, entonces pues hago una invitación para todos que se animen a estar en esto del acordeón, que realmente también que piensen que es positivo, o sea que sí se puede haciendo ensayos, prácticas y seguir siempre todo esto porque he visto, pues en la práctica que nos ayuda. Bueno y Jonivan, ¿cuándo empezaste a tocar el acordeón? Yo comencé a tocar el acordeón a la edad de 15 años, al principio pues fue con una acordeón de juguete y a lo mejor eso no lo pongo y antes de la juguete era imaginario, entonces pues como no cuenta, pero ya me acordeón, así el de tres hileras, 12 bajos, pues fue a la edad de 15 años. Oye Jonivan, ¿y en qué festivales de música has participado? He participado en festivales aquí en Monterrey, hay festivales que hacen de acordeón de música vallenata, que son por los que empecé el festival internacional de vallenata, que lo hacen en Santa Lucía, y el festival de voz de acordeones en Burango. Hemos participado en un festival en Nueva York, en Latino, en Latino, en Latino y en Queens, también un festival en Londres, fue también en Argentina, en Personal Fest, y el festival de la leyenda vallenata en Colombia. ¿Cuántos días has ido a Colombia? A Colombia he ido 7 ocasiones, 6 ocasiones a concursar. También participé en Colombia en Villanueva, que es en la cuna de cordeones. El año pasado, en este 2014, participé en el festival de vallenata en Valledupar, en categoría profesional, y quedé en el lugar 12 de 84. Era un disco mexicano. Oye, ¿y cuál consideras tú que sería la canción más difícil que te sabes en la que veo? Hay ritmos, a veces no es tanto la canción, no es tanto el ritmo. Hay, por ejemplo, tocar un ritmo folclórico, no sé, una milonga. ¿Qué es una milonga? Es un ritmo argentino. ¿Puedes tocar el ritmo? Sí. Lleva de que la milonga que yo toco es una fusión, porque no es realmente 100% milonga. Funcionaba de un ritmo, con un organista brasileño que se llama Tomostei. Entonces, él hace esa fusión y la tritura milonga en el suez. Que es así. No, bueno, está complicado, señor. Es algo muy importante lo del ritmo. Incluso aquí en la Academia lo que vemos es también eso, no lo recargamos, ponemos atención a lo que es el ritmo porque nos ayuda a poder tocar con más facilidad las canciones. y también nos ayuda a que la crudencia se escuche con sentido porque a veces tocan la canción, son las notas, pero si no es el ritmo o si el ritmo no lo has trabajado y se oye como que vas atrasadito o te atlantas y no le dan la cadencia que es el vocal ¿Cuál sería como tu cordillón favorito? porque también tocas con un programa ¿Qué opinión quieres hacer del Roland? yo le he perdido tocar pero si se me hizo un poquito más complicado por lo mismo que está en una comodidad escalonada los botones si pues la forma es distinta, del tamaño, de los botones pero hay que también ver que no es un acordeón, hay una confusión y esto quisiera decirles todos, el Roland tiene muchas cosas buenas algunos dicen no, es que no suena como acordeón yo a mi me han dicho, es que no me gusta lo que no suena, es mejor el acordeón si es que no es un acordeón en realidad, es un sintetizador, es una computadora es como un teclado si, este adentro tiene ahí, no se decir, ciertas cosas que se inventaron, es una computadora ahí casi oye, yo a mi me dijo, ¿quién le podría recomendar a la gente que nos está viendo que va empezando? que sea lo primero que tú crees que deben de aprenderse? bueno, en el acordeón, para comenzar pues hay que ver la técnica del instrumento o sea que tomamos en cuenta que ese rando es un sonido y el rando es otro saber las escalas, por ejemplo, del acordeón con una digitación empezarlas lento y después irlas ahí aumentando la velocidad, aumentando el tiempo y hacerlo, bueno, así como que poco a poco porque cuando hablamos de la corrupción, ya quiero tocar canciones y ya quiero entonces, este, para poder sacar un buen sonido pues es hacerlo lento, repetirlo, practicarlo y ya de esa manera lo vas dominando ya que tú tengas en cuenta que la corrupción es un sonido y el rando es otro y que te sepas los sonidos, los nombres de cada botón eso te va a ayudar para que domines el instrumento entonces, ya cuando dominas el instrumento que lo conoces ya empiezas a tocar la receta de ciertos de canciones claro, eso lo puedes combinar, pero no va a ser de que te puse medio año o una escala no, o sea, la idea es que ensayes las escalas y a la par toques las canciones que más te gusten o sea, saca los tutoriales de un río a lo acá como tu padre que hacen el toma de los tutoriales pues ahí, van a sacar los caras de canciones ahí y les va a ayudar, pero combinándolo o sea, que no nomás queden con las canciones o sea, de estar tocando la canción sí, pues te ayuda, porque ya entraste ya entraste, ¿no? ya entraste ahí a tocar pero lo que te refuerza y que te ayuda a abrirlo para el tiempo pues es enseñar las escalas y uno no es que tiene que ser así de acuerdo, hay algunos que tienen, bueno, habilidad y pueden tocar rápido y eso lo entienden así, rápido hay unos otros que no tanto inclusive así uno comienza igual, o sea, algunas cosas te hacen sencillas, otras te hacen más publicadas y para lo que uno es fácil y el otro es publicado pues somos diferentes, pero al final todos podemos, o sea, el de máquina cada vez que todos podemos tocar la canción desde niños a los adolescentes y adultos todos pueden tocar la canción la idea es aprender a tocar y compartirlo, es decir que yo lo comparto, uno tiene carácter supuencias, ¿no? como cuando vas y tú no estás de carácter ¿no? y te enseñan una disciplina, ¿no? te educan, te enseñan el maestro te dice, oye, esto las artes marciales lo vas a usar para algo bien, ¿no? algo positivo si vas por la calle caminando y alguien te hace un mal gesto y tú le haces una patada pero ahora lo explica ahora es el ejemplo del carácter la idea es poniendo unos ejemplos en la academia aquí al saludo de clase no no es más de acordeón ni de música, sino también es de que es compacto el acordeón lo pueden utilizar para algo positivo porque ese es el fin que la música es para alegrarnos entonces nos alegramos y se hace positivismo y eso nos ayuda todo y hay que contagiar a todos de esa alegría ¿qué le parece si nos enseñas un poquito de algún ejercicio que presentas? así que la gente lo puede utilizar bueno, les voy a compartir aquí un ejercicio este vamos a combinar algunos los tiempos de la oración de cada nota pues empezamos con la escala normal primero lo vamos haciendo de una manera el tiempo así que sea lento después la vamos aumentando ya de la velocidad ya lo que nos ayudó para para hacer o para agarrar fuerza en los dedos es hacer por ejemplo luego siglas que la igual do Ese ejercicio les va a ayudar para la agitación, les van a dar fuerza también en los dedos, les van a utilizar los cuatro dedos porque en ocasiones hay unas posiciones de escalas que se nos hacen más fácil no utilizando los patos, pero hay algunas que sí se ocupan, entonces a veces cuidamos mucho el dedo muñique, por eso es el ejercicio que les compartí hace rato. ¡Gracias!